muy buenos días amigos estamos con un vídeo más la petición de algunos amigos suscriptores que me preguntaban cómo borrar la ley leyenda de inspección cuando su auto ya le necesita su servicio miren aquí tenemos un auto vento esto aplica para varias marcas de la mano o varios autos más bien de las marcas volkswagen tales como el polo el gol el ibiza aquí les voy a mostrar miren cuando nosotros arrancamos nuestro vehículo miren qué pasa ahí tenemos una llavecita que nos está poniendo la leyenda de inspección no pasa nada amigos con esto ya que mucha gente tiene la idea que ya no puede mover el vehículo se le puede averiar si lo sigue usando ya que tenga esa leyenda pero no pasa nada amigos lo pueden seguir usando incluso este vehículo desde los 128 mil kilómetros nos marcaba esto de inspección ahora ya se le hizo el servicio tiene aproximadamente 15 días y no le habíamos borrado la leyenda les voy a mostrar una forma fácil y sencilla amigos ya que mucha gente lo lleva con alguna persona algún eléctrico y les cobra hasta 200 pesos por hacer esto más que nada los engañan les dicen que hay que formatear o hay que meterle el escáner pero eso no es necesario amigos esto lo podemos hacer tan solo con los botones estos que nos aparece en el panel es muy sencillo miren lo que vamos a hacer es prender oprimir nuestro botón este mantenerlo oprimido el que dice set lo vamos a oprimir y a la vez que vamos a darle marcha al vehículo lo vamos a dejar unos 45 segundos soltamos y oprimimos a continuación el otro botón es muy sencillo esto amigos miren vamos a ver si podemos hacerlo aquí vamos a darle marcha oprimimos y enseguida oprimimos el otro a ver si alcanzan a ver amigos es que estoy en mala posición miren oprimimos este botón damos marcha y a continuación vamos a pues vamos de nuevo amigos ya que no pude mantener la cámara aquí pero miren esto es muy sencillo oprimimos el botón set incluso no es necesario marcha o puro switch que prendamos miren ya lo prendí se me hace más sencillo nada más prender el switch cuatro segundos ya está soltamos y oprimimos el otro botón de nuestra izquierda cuatro segundos también lo mantenemos y listo y eso es todo amigos ahorita vamos a cerramos nuestro switch y vamos a arrancarlo para que les demuestre que ya se borró la leyenda esta porque obviamente esta nos aparecía cuando arrancamos arrancamos el vehículo vamos a apagarlo vamos a encenderlo listo amigos miren ya no nos marca la llavecita esa de inspección la leyenda con esto finalizamos amigos este vídeo espero les guste si tienen alguna duda o comentario me la pueden hacer llegar por este medio gracias y hasta la próxima